La Constitución de la capital del país Ciudad de México F. El Congreso de Ciudad de México inició ayer su primer periodo de sesiones, y lo hizo con la entrada en vigor de una nueva Constitución local que permitirá al legislativo capitalino participar por primera vez en reformas constitucionales como el resto de cámaras estatales. En la sesión de instalación rindieron juramento los 66 legisladores que integran el Congreso local, cuya mayoría le ostentan los 37 diputados del Morena. La Cámara, que sustituye a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la completan el PAN con 11 legisladores, el PRI con 6, el PRDIY con 6, el PT con 3, el PWM con 2, y un diputado sin partido. Por primera vez, los habitantes de la metrópoli disponen de una Constitución propia que entró ayer en vigor coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura. La Constitución Política de Ciudad de México fue aprobada el 31 de enero de 2017 por una Asamblea Constituyente, y prevé equiparar los poderes de la capital mexicana a los del resto de los 31 estados de la República. Mediante esta ley fundamental, Ciudad de México podrá participar en las reformas de la Constitución Federal, que requieren de la aprobación de la mitad de los estados. Además, se reforma la estructura territorial de la capital, que deja de tener delegaciones para estructurarse en alcaldías con consejos de gobierno propios. La Constitución capitalina es un texto pionero en el país porque contempla el combate a la corrupción, el desarrollo sostenible, la transparencia de la administración, la participación ciudadana, la protección animal, el uso terapéutico de la marihuana y el derecho a una vida digna. El próximo 5 de diciembre, la morenista Claudia Seinbaum se convertirá en jefa de gobierno de Ciudad de México con las mismas atribuciones que los gobernadores del resto del país.